Luego, Guaraná, bueno, pues hace como dos semanas, un poquito más, tuvimos la oportunidad de platicar contigo. Ya te harías en buena condición física, te ves ya en peso, listo para subir. Es más, ya te vimos comer una torta para no pasarte de cuatro kilos, pero está muy bien. ¿Cómo viste el gatito, la del curia Laurita? Muy bien, lo que es muy buena forma también. Va a ser una guerra que va a destruir, pero vamos preparados. Una pelea de choque totalmente, se espera. Sí, se va a ser una pelea de choque, una pelea donde la gente va a estar al filo de la boca para ver quién es el primero que se va a caer. Entonces, vamos preparados, vamos muy bien mentalizados, que va a ser una muy buena pelea. Y los que van a salir ganando van a ser todos los que se van a dar chita, que lo van a ver a través de televisión y en todas las plataformas. ¿Llevas un plan B que sería boxear y utilizar la estrategia de... Vamos a utilizar lo que es, lo que nos permite hacer. Lo que nos permite hacer va a ser nuestro trabajo. Hugo, después de eso, ¿qué querrías que vendría para ti? Una pelea por título del mundo, porque ahorita estamos enfocados a ganarle al rayito con él. Ya las cosas se van a venir dando más adelante. El día de mañana una pelea de campeonato del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Un título que te quieres llevar a tus vitrinas? Claro que sí, todo es que te vas a dar un título a casa, entonces esta no es la excepción. Él también se los quiere llevar, al igual que yo, entonces vamos a salir con todo para... ¿Qué cinturón se van a disputar mañana? El internacional, el CMB. ¿En la división de los pesos? Mosca. Mosca. Perfecto. ¿A quién le vas a dedicar esta pelea? Sí, yo le dedico la pelea al presidente municipal, Luis Alberto Mondragón Vega, de Jerico, de Guanajuato. Oye, el día de mañana también, Eduardo Rizo va a tener una pelea en la Cuestelar, donde también va a buscar robarse la noche. ¿Cómo hacer para que no se robe la noche él? ¿Cómo le vamos a hacer nosotros para que no se robe la noche? Porque simple y sencillamente dar un buen espectáculo por parte de ambos, tanto a Madrián como a tu servidor. Perfecto. Hugo, ¿algo más que nos quieras comentar? No, nada más que vamos preparados, que vamos al 100, y que vamos a dar lo mejor de nosotros, el mejor boxeo. Te agradezco tus palabras para Boxeo y no acabo de informar. Muchas gracias, muchas gracias por sus palabras. Y tomarse los cinco minutos de aquí, en la plataforma de Boxeo. Gracias.